Levanté Tuve que coger un primer tren Cuando llegué a Santiago me levanté Y en ese mismo momento me enteré Que ya no estaba en Santiago Yo se mudó pa' vayamos Pero un hombre enamorado Hace de todo en la vida Y yo me fui pa' vayamos Sin pensarlo continué Y allí fue que comenzó Mi segunda travesía Me monté coche en camiones De taxi hasta caballo Y cuando llegué a su casa Mote amarillo en muy fría Me dijo pa' que no hay agua Ni cariño ni comida no Qué clase papelazo Pensé que yo pasé Qué clase pena pasé Anduve caminé Pero al final pa' que Caminé De verdad a Santiago Atravesando provincia Anduve en Llanos Anduve en Lomas Y al final de qué sirvió Si yo estaba en la noticia Es el que yo pasé Papelazo Anduve caminé Pero al final pa' que Ven al final pa' que La verdad La verdad La verdad que yo a esta altura No sé lo que sucedió Pensaba Era Gavilán Y cuando llegué a su nido Su corazón No era amigo No sé que yo pasé Anduve caminé Anduve caminé Pa' que Ven al final pa' que Pero pa' que me sirvió Montarme camión Tomé la carreta Pedalear la bicicleta Si tú eres malísima Y ahora me busco otra Pa' que ocupe tu lugar En casa Pa' que me lanzó Pensé que yo pasé Anduve caminé Pero al final pa' que Que te lo digan Los mayores Si, si, sirve, sirve, sirve Cámbialo Y voy, 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 voy Voy a decirte la verdad Ya sí Yo te quise cambiar A mí Pero eso quisiste No sé perdonar Cogí la calle Cogí la loca Ahora con nosotros Otras cosas Y tú Me mande cantirá Ahora con nosotros Otras cosas Y tú Me mande cantirá Ahora con nosotros Otras cosas Y tú Me mande cantirá Ahora con nosotros Otras cosas Y tú Me mande cantirá Ahora con nosotros Otras cosas Y tú Me mande cantirá A veces parece que el mundo se va a acabar Aparece una amenaza y al final no pasa nada Cuando una puerta se cierra, otra se abre por allá Tú te lo pierdes mamita, tú te lo pierdes mamá Y es que tú, tú eres de navegar Y es que tú, tú eres de navegar Siempre que yo es de navegar Que yo no estoy, que yo no estoy pa' tu mala cara No, por eso me voy, me voy pa' la gana Siempre que yo es de navegar Pero por eso me voy pa' la gana Siempre que yo es de navegar Siempre que yo es de navegar Siempre que yo es de navegar Siempre 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 que yo es de navegar Mango Siempre Tu eres mala cantidad No, 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 queja Tu eres mala cantidad No, 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 queja Tu eres más la cantidad Saga de Baragua, fuera Malacantía Saga de Baragua, que va yo, eh Fuera Malacantía, otra vez Saga de Baragua, fuera Malacantía Saga de Baragua, fuera Malacantía Fuera Malacantía Fuera Malacantía Fuera Malacantía Fuera Malacantía Malísima, fuera Malacantía Malísima, fuera Malacantía Malísima, fuera Malacantía ¿Qué dice? Malísima, fuera Malacantía ¿Eh? Malísima Ahí nomás Malísima Malísima